y precisamente la comunidad zarzaleña recibe con agrado la gestión adelantada por la alcaldesa luz elena lópez obras de alto impacto social para todos quiero felicitar a la doctora luz elena lópez como alcaldesa de nuestro municipio porque las obras que se han venido realizando y las ha entregado y son de mucha ayuda para la ciudadanía más que todo para los jóvenes que tengan sitio donde ellos pasar sus días sus horas libres es decir el que la juventud que está creciendo no crezca pensando en cosas que no les convenga entonces hay que apoyarlos y apoyar todo esto que hace la alcaldía municipal de encabeza de la doctora luz elena lópez para que todos los niños salgan adelante y no vayan a caer en malos pasos en sus vicios y hay que apoyar a todos los estudiantes escuelas colegios como lo ha venido y haciendo hasta ahora la gestión bastante buena la gestión y quiero por eso felicitarla y todos los zarzaneños estamos muy contentos porque todas las obras los proyectos que ella se ha trazado se han venido cumpliendo durante su mandato agradecerle a la alcaldesa que de verdad se ha preocupado por este pueblo si ha hecho muy bonitas obras aquí en zarzali mejor dicho se le ha visto el cambio al pueblo se le ha visto con la gestión de los leyes sí mucho demasiado la verdad es que creo que para mí es la única que sea que se ve verdaderamente que quiere el pueblo hacía falta esta obra mucho esta obra y todas las que ha hecho porque es que o sea mire el parque el gaitán ahora el bolívar esta obra la casa la cultura es algo o sea algo muy necesario algo muy necesario aquí en el pueblo y pues ya está que es lo importante estamos muy contentos como zarzaleños porque pues la alcaldesa se ha lucido con estas obras hacía muchísimo muchísimos años no teníamos estas cosas tan lindas tan buenas el estadio la iluminación el boulevard hermoso la casa la cultura espectacular el parque del barrio bolívar que lo inauguran mañana muy lindo y son obras que le van a servir a toda la comunidad no son para una sola persona sino para muchas personas para el disfrute para la recreación para la salud y para un mejor vivir me parece muy buena me parece que está ha cumplido con lo que ella prometió cuando estuvo haciendo la campaña y si la felicito crítica que no la encontramos le dimos un abrazo de felicitación porque la verdad se ha visto las cosas que prometió